Ah bueno, ha aceptado ya, así que tenemos otra partida más, otra oportunidad acá. Se ve bien la partida, ¿verdad? ¿Todo bien? Vale, vamos a jugar un gambito morra, vamos a ver si nos los acepta o no. El gran maestro José Martínez Alcántara, un gambito morra contra el gran maestro José Martínez Alcántara. Bueno, nos ha hecho D3 que es una jugada bastante típica también, rechazando el gambito, pero obtenemos una posición con una estructura maróxica, una pequeña ventaja de espacio. Una de las claves de esta posición, entre otras cosas, es... Bueno, acá me ha hecho la pareja de peones centrales que defiende las cuatro casillas. Podemos jugar un plan similar al de gambito morra, que es llevar la dama a E2 y la torre a D1 contra la pareja de peones centrales. Ese plan es muy típico. Y bueno, tenemos como algunas de las virtudes del gambito morra, pero con un peón de ventaja en la casilla C4. Entonces, bueno, ahora torre D1 amenaza E5, la dama se va a poner en C7, y ahora hacemos al filo F4 y le vamos a llevar la torre a C1. Es una posición bastante tranquila, pero insisto, estamos en cuatro filas y él está en tres. Por lo tanto, sin entregar un peón, sin peón de menos, tenemos una pequeña ventaja de espacio. Vamos a llevar la torre a C1. Todas nuestras piezas están en buenas casillas. Este alfil se podría reciclar en B1, que quizás es la pieza sobrante. Y regalamos el peón de C4 si hacemos alfil B1. Eso hay que calcularlo porque luego hay un descubierto con caballo D5. Bueno, realmente este es el alfil malo, o como acabo de decir, la pieza sobrante. Es decir, que no hace falta defenderlo. Vamos a ganar más espacio con B4. No hace falta retirarlo, quiero decir. Vamos a ganar más espacio con B4. Y si quiere intercambiar el alfil, bueno, capturamos con Dama. Y estamos en una posición muy interesante. Bueno, ahora tenemos que ver, de nuevo, siempre tenemos que evaluar la retirada del alfil y con Dama por C4 algún descubierto. Vamos a volverlo a evaluar. La retirada del alfil, Dama por C4. Puede ser que nuestra Dama queda desprotegida. Así que vamos a pensar un poco en esta posición. C5 parece una jugada muy interesante. B por C5, B por C5. Entonces, si captura de caballo, ya se abrió la columna C. ¿Qué logramos con eso? Por ahora nada. Así que finalmente vamos a hacer caballo A4. Defendemos el peón de C4. Y preparamos la ruptura C5 que, bueno, dinamizaría la lucha, esta diagonal y esta columna a nuestro favor. Así que parece interesante la jugada caballo A4. Para preparar un posible C5. Me confirman que se escucha y se ve bien. Y creo que ahora sí hay que hacer C5. Ahora sí hay que hacer C5. La posición lo pide. Y ahora, bueno, lo que pasa es que él puede capturar con el peón de B. Capturamos, pero luego de las capturas se abre esta diagonal y el caballo de E5 queda clavado. Y bueno, también se abre la columna que no es una mala noticia para nosotros. Bueno, entonces él ahora tiene un tema que es caballo por F3 hack para esclavar el caballo. Por lo tanto, vamos a intercambiar caballos primero que nada. Para que no tenga el tema de caballo por F3 hack. Y ahora vamos a pensar en esta posición cómo jugamos. La jugada más lógica, pienso. Tenemos varias jugadas interesantes. Una jugada sería retirar el alfil para evitar o para dificultar el alfil de C6 que van a ser las negras en la siguiente jugada. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Podemos presionar el peón de C5 que está débil. O podemos buscar torre B1 presionando el alfil de B7 intentando que el caballo llegue a B6 y luego a C4. La siguiente jugada es la negra de alfil de C6. Así que tenemos que hacer una buena jugada en esta posición. Vamos a ver. Bueno, vamos a evitarla. Definitivamente vamos a hacer alfil B1 primero que nada. Y si alfil de C6 pensaríamos luego en sacrificar la calidad porque alfil de C6 amenaza caballo F3 hack y alfil por F4. Y las negras se quitarían todos sus problemas. Entonces pensaríamos en sacrificar con torre por D6 y luego capturar el peón de C5, bien sea con caballo o con torre. Entonces, bueno, la idea de alfil B1 básicamente es tratar de luchar contra la jugada de alfil de C6, que es la jugada que resuelve los problemas de la posición de las negras. Es verdad que contra alfil de C6 también simplemente teníamos alfil por E5, alfil por E5 y torre por. Así que bueno, tampoco es un problema. Quizás había entonces, desde ese punto de vista, alguna jugada mejor que alfil de 1. Lo que pasa es que tampoco puedo mover la dama, por ejemplo, a B2, porque entonces sí funciona caballo F3 hack. Tengo que mantener la dama defendiendo la casilla. Vale, C4 se quita la debilidad, por lo tanto las negras quieren hacer alfil B6. Entonces, la negra es una posición que no me disgusta. Probablemente no fue buena la jugada de alfil B1 porque no hacía falta evitar alfil D6. Insisto, de todas formas es una posición que no me disgusta. Ahora tenemos la jugada de alfil B2 presionando el peón de C4. Y si el peón se pone en C3, tenemos la jugada de alfil B3 presionando acá. Incluso si el peón está clavado, por lo tanto podríamos también hacer otro tipo de jugada contra la jugada del peón a C3. Vale, porque la jugada de alfil B3 vuelve a permitir alfil D6, que es una jugada que no queremos permitir. Ok, entonces vamos a pensar un poquito acá. No nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Vamos a hacer torre D3. Parece que no puede comer caballo por D3 por la clavada. Y bueno, intentamos hacer torre por C3 en la siguiente jugada. Si C por B2 también está clavado el peón. Y si quita la dama, nos hacemos torre por C3 y el caballo queda defendido por nuestra dama. Entonces bueno, ahora puede que recuperemos el peón de C3 con una posición muy abierta interesante. Vamos a ver qué pasa en esta posición. El peón de C3 parece importante para las negras. Si alfil B4, por ejemplo, ya pudiésemos intentar una jugada como torre G3, también creando amenazas acá. Vale, caballo por D3, vamos a aceptar la dama. Caballo por C1, vamos a hacer dama C2. Todo esto parece forzado. C por B2, dama por B2 y quedamos atacando dos piezas. Vamos a ver si nos hace C por B2. Dama por B2, quedamos atacando estas dos piezas. Y ahora vamos a quedar con... Si logramos recuperar la pieza, vamos a quedar con dos torres a cambio de la dama, ¿no? Y pareja de alfiles ambos. Así que bueno, ahora vamos a jugar rápido. Ahora vamos a jugar rápido. Vamos a hacer alfil de C4. Vamos a hacer alfil de C3. Vamos a hacer alfil por. Vamos a hacer alfil de C5. Vamos a hacer alfil de C6. Aquí estamos ya perdiendo la partida. Desaprovechamos una buena posición. Vamos a rendirnos. Abandonar. Bueno, y ahora vamos a volver a jugar esta oriante que jugamos en la partida anterior. Y vamos a leerlos en el chat. Vale, entonces ahora vamos a llegar a la misma posición de la partida anterior. Si nos hace alfil A4, le vamos a hacer la variante Staini diferida. Pero contra C3 vamos a probar nuestra jugada. G5, a ver qué pasa. En la partida anterior hicimos G6. Vamos a intentar G5 ahora. Intentando G4. Un poquito más agresivo. Sobre todo porque las blancas quieren tomar el centro con D4. Y bueno, luego con G4. El caballo tiene que buscar dónde reagruparse. Ahora puede irse a D2. Pero estorbaría la defensa de la dama del peón. Por lo tanto luego tendríamos cierto contragolpe con peón porro. O se puede ir simplemente a H1. Ahí tenemos H5. No nos molesta D5 por B5 intermedia. Y si D por C6, B por A4. Le quitamos la pareja de alfiles. Y bueno, si D por E5 vamos a jugar el final tranquilamente. D por E5, D por E5. Dama por D8, rey por D8. Y vamos a jugar este final. Donde el rey está en el centro. Pero como se cambiaron las damas. Tampoco hay mucha ventaja por parte de las blancas. Tenemos interesante en algún momento si sale su alfil. Alfil H6. Para intentar cambiar nuestro alfil malo. Recuerden que el alfil malo es el que choca con el peón central más avanzado. Él está probablemente evaluando si alfil por C6 y B por C6. Y doblarnos los peones. Vamos a jugar caballo E7. ¿Por qué caballo E7? Porque nuestro alfil va a salir por H6. Para proponer el cambio de alfiles. Esta es nuestra peor pieza. Choca con el peón de E5. Así que nuestro alfil va a salir por H6. Como habíamos adelantado. Vamos a ver si no hay ninguna jugada alternativa. No. Vamos a hacer alfil H6. Vamos a hacer alfil H6. Ahora vamos a defender la torre. Por supuesto. La torre probablemente va a ir a G6. Bueno, ahora hemos perdido el peón. Pero hemos obtenido la pareja de alfiles. Y tenemos una jugada muy interesante. Que es alfil C... Ah, no, no. Está el caballo. Iba a decir alfil C1 atacando el peón de B2. Pero está el caballo. Así que vamos a hacer caballo G6. No, no. Vamos a hacer alfil F6. Vamos a hacer torre B8. O torre G6. Vamos a ver torre B8. Torre B8. Torre B8 me gusta. Torre B8 me gusta. Torre B5. Y ahora no queremos cambiar los alfiles. Ahora queremos intentar aprovechar la pareja de alfiles en este final. Vale. Ahora caballo G6 parece lógica. Tenemos una pequeña iniciativa. No está mal la posición. Vale. Ahora intentamos... Intentamos traer la torre a la casilla E8. O intentamos directamente la ruptura F5. De una vez. Tiene la ruptura F5. Amenazamos F4. Quizás. Quizás eso sea una amenaza. Y si captura nos activa más la pareja de alfiles. Bueno. Que tenemos que quitar el rey acá. Seguro de la columna donde se puso su torre. Seguro. Y ahora si nos captura. Aprovechamos que activamos la pareja de alfiles. Y bueno. También que hay un tema aquí. Que el rey no tiene esta diagonal. Entonces ahora probablemente vamos a pasar a una posición de alfiles de distinto color. Con alfil por D4. Pero si captura alfil tenemos caballo F4 bastante fuerte. Y si captura de peón. Bueno. Ya tiene un peón aislado. Y también tenemos un pequeño contragolpe en la columna C. Bueno. Ahora tenemos que ver cómo reagrupamos las piezas. Para contragolpear. Probablemente este caballo acá ya no haga nada más llevarlo a la casilla D5. Que parece buena. Y luego a B4. Para tratar de contragolpear a través de las casillas blancas. Ahora tenemos peón de menos. Pero nuestro alfil es un poco mejor que el alfil de las blancas. Es la compensación que tenemos. Claro. Esta jugada es muy buena. Porque nos evita por los momentos caballo B4. Porque nos cambiaría su peor pieza que es el alfil. Por nuestro caballo. Entonces. Ahora tenemos que volver a quitar el rey. Vamos a quitarlo. Porque nos va a hacer torre E1 jaque. En la siguiente jugada. Así que vamos a quitar el rey. A ver si tenemos algo mejor. Realmente elfil 2 es muy bueno. Porque además prepara torre E1 jaque. Bueno. Vamos a quitar el rey. También para que no tenga caballo A5. Vamos a quitarlo a la casilla D8. Bien. Ahora tenemos que. Vamos a hacer torre F8. Apuntando también hacia el peón de F2. Y manteniendo la pieza F5. La pieza. El alfil defendido. Pero sobre todo apuntándose al peón de F2. Porque quisiéramos que. Por ejemplo. Si logramos hacer un alfil D3. O algo parecido. Él tuviese que regresar con el alfil. Para darnos luego la casilla B4 al caballo. Y tener contragolpe. Bueno. Entonces una posición. De alfiles de distinto color. En algún momento también tenemos que buscar la ruptura C5. ¿Puede ser este el momento de hacerla? Sí. Parece arriesgada ¿no? Porque nuestro rey está en D8. Pero. Por otra parte. La torre luego quedaría protegiendo al caballo. Así que bueno. Parece muy arriesgada. Pero es una jugada que quiero hacer. Luego de C por D4. Digo. Si él quita el alfil ahora. Alguna casilla. O de D por C5. Siempre la torre quedaría protegiendo al caballo. Bueno. Ahora esto es hacke. La torre queda protegiendo al caballo. Y ahora vamos a quitar nuestro rey a la casilla C8. O. Torre 5 parece una jugada fuerte. Bueno. Vamos a quitar nuestro rey. Aquí hay que calcular. Vamos a quitar el alfil más bien. Lo que pasa es que luego tiene alfil E3. Bueno. Vamos a quitar el rey. Primero. Porque si no tenía alfil E3. Aprovechando que estaba clavado. Que es muy molesta. Y luego vamos a quitar el alfil. Para intentar también. Si nos hace torre 5. Que parece molesta. Tenemos que quitar el alfil. Para también amenazar torre por F2. Entonces. Ahora sí tenemos que quitar el alfil. Me parece. Para luego amenazar torre por F2. Tenemos más sólidas C6. Para primero tener el caballo completamente defendido. Pero bueno. Vamos a quitar el alfil. Amenazamos torre por F2. Si alfil E3. Tenemos caballo por E3. Y si torre por C5. Tenemos caballo por D1. Pero. El peón de F2 queda atacado. Que era una de las fuerzas que habíamos dicho. Cuando pusimos la torre en F8. Entonces. Ahora. Ahora vamos a ver. Cómo las blancas defienden el peón de F2. Posición muy muy complicada. No me lo ha defendido. Bueno. Lo vamos a capturar. Perdemos el caballo de D5. Pero luego tenemos torre C2 hacke. Que parece fuerte. No. Porque va a capturar con esta torre. Porque si captura con la otra. Torre C2 hacke. Y tiene que ir a B1. Pero luego tiene rey de uno. Si captura con la otra. Así que torre F5. Es única en esta posición. Para no perder material. Porque torre por F2 era un truco. Pero si captura con esta. Luego torre hacke. Rey acá. Bueno. Entonces aquí. Torre F5. Habíamos dicho que teníamos que hacerla probablemente. Alfil F8. Parece muy muy fuerte. Vamos a ver. Esta es única casilla para nuestra torre. Y seguir defendiendo el caballo. Ahora si A4. Tenemos el recurso de torre por. Y luego torre hacke. Luego intentar capturar este. Vamos a ver si algo de eso funciona. A4 se va a venir seguro. A4 es una jugada que se va a venir. Es muy lógica. Y tenemos torre por B3. Tiene torre por. Y tenemos torre hacke. Rey va a ir a B2. Torre por. Y perdemos este. No hay salvación. Que está pensando. Él está calculando. Por lo tanto debe haber algo que yo no estoy viendo. A4 parece ganadora. ¿Qué puede haber contra A4? Pues no la ha hecho. Él ha visto algo que yo no he visto. O he tenido mucha suerte. Porque A4 no sabía exactamente. Qué iba a hacer. Contra esa jugada que parecía muy fuerte. Bueno. Ahora vamos a hacer caballo B6. Porque ese caballo. De nosotros. Estaba peligrando. En D5. Y nos conviene intentar pasar a una posición de alfil. De distinto color. Vamos a hacer alfil E6. Bien. Vamos a hacer caballo D7. Vamos a ver si podemos reagrupar este caballo. Hacia un lugar donde moleste. Hacer torre A5. A ver si esta jugada molesta o no. Vamos a. Vamos a. Hacer caballo F6. Vamos a reagrupar el caballo. Hacia el lugar donde moleste. Y apurarnos por supuesto. En E4 yo creo que el caballo puede molestar. Pero lo ha evitado. Bueno. Vamos a ver si pasamos a un final de alfil de distinto color. Que tendríamos bastante chance de tablas. Y vamos a cambiar. Vamos a entrar con la torre en F5. Que molesta el peón de F2. Vamos a hacer C6. Vamos a hacer alfil D5. Que molesta el peón de G2. Vamos aquí. Hemos perdido. Pero bueno. Ha estado pareja. Vamos a abandonar esta partida. Y. y